Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Quería contarles que cuando se hizo la compra del vehículo, era de comprar un vehículo que estuviese en buen estado, pero para restaurarlo. Si bien es cierto que la persona que tenía esta minivan es una persona que la supo cuidar muy bien. De hecho le hizo muy buenos arreglos y muy buenas cosas, porque esta era una minivan que la tenían para uso de trabajo únicamente. Lo que tiene más de 30 años estaba bastante estropeado. Entonces esta persona la agarró y le hizo varias mejoras. Y la idea es que ya que está en mis manos, poder yo continuar con ella. Restaurarle los huequitos que tiene por el tiempo. Hacerle uno que otro cariño que tiene. Todo esto que tiene son bachecitos que tiene ya en la latonería por el tiempo. Tiene este tipo de detalles. Pero, en términos generales está bien. Por supuesto, la minivan tenía, cuando ya cae en mis manos, la minivan tenía varias cositas que tienen que ver con el motor. Más o menos de yo tenerla, empezó a calentarme, o sea, empezó a subirse la temperatura. Yo tenía que estar pendiente de ponerle el agua y tal, entonces yo dije, no. Lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer, sería mandarle a hacer el motor. ¿Qué es ese? ¿De qué le dejas ayer? Ese es de onda, ese. ¿Eh? De onda. Ahora fue como lo he entregado, mejor. Ya eso se va a quedar para mañana, vuelvalo mañana. Voy terminando el mal a culata. Estoy poniendo los sellos de la culata para el mal. Pero ya el blog, comienzo mañana, bueno, entregándose ahora el blog. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!